Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Card, siempre presentando este ciclo, un proceso de ventas. No se pueden meter todos, ¿ok? Lamentablemente es una realidad. En el tema de social media, o redes sociales, como se dice en castellano, no se pueden meter todos. Yo sé que mucha gente tiene la intención de destacar en social media a través de YouTube, Instagram, Twitter ya casi no existe en Estados Unidos, pero todavía existe en otras regiones, sobre todo en Sudamérica, Centroamérica, España, Europa. Por aquí ya no existe, solamente lo usa el fulano de la Casa Blanca. El tema es que no se pueden meter todos. Lamentablemente la social media no solamente te pide dos factores muy importantes para que puedas destacar en social media. El primero es persistencia, el segundo es que tengas calidad, ¿ok? Que el contenido tenga calidad. Es por eso que mucha gente se desalienta y termina fracasando, o terminan girando hacia otro lado, o regresando a lo que tenían antes porque... Mierda, que está lloviendo un poquito, me estoy mojando. Bueno, ¿qué importa? Y terminan tirando la toalla porque finalmente no consigue gente que lo siga y cosas por el estilo, y entonces empiezan a desalentar. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo porque me puede haber pasado eso en una red social que a mí particularmente nunca me llamó la atención, como dice Instagram, nunca me llamó la atención para nada, y la he retomado últimamente, pero en realidad no me mueve un solo pelo, ¿no? Para mí lo mío es video, y antes me gustaba mucho Twitter. El tema es que no se pueden meter todos, ¿ok? Yo sé que hay mucha gente que tiene intenciones de abrir esto, abrir lo otro, yo quiero abrir un canal de esto, yo lo otro, sí. Sí, hay oportunidades para todos, pero vas a tener que dar la tecla en esos dos puntos específicos, ¿ok? Ser muy persistente y tener calidad en cuanto al contenido, eso es muy importante, ¿ok? Si no, ya te voy diciendo, no hay nada para ti, o sea, en social media dedícate a otra cosa, otra cosa que te rinda más, ¿no? Donde puedas destacar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que la audiencia no tiene tiempo para ti, no tiene tiempo para mí, no tiene tiempo para nadie, nos hemos vuelto muy selectivos, ¿ok? Ya no queremos que la gente nos indique qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que leer. Nosotros decidimos, y eso se denomina YouTube, ¿ok? Nosotros tomamos esa decisión, no la toma una tercera persona por nosotros. Nosotros tomamos esa decisión. Cuando ingresamos a YouTube, lo primero que hacemos es seleccionar las cosas que a nosotros nos llaman la atención, que a nosotros nos agradan, nos hacen pasar un buen momento, nos divierten, nos entretienen, porque de lo que se trata es de entretener, ¿ok? Algunos buscan, ingresan a YouTube por un tema de encontrar una respuesta, y está bien, esa es una opción. La segunda es que la gente entra por entretenimiento. Puede ser un video que te cagues de la risa, o puede ser simplemente un video de música, lo que sea, loco, lo que sea. O puede ser la paliza que le metan a un fulano, a un policía, cops, que a mí me gusta mucho, de hecho se me pasa. Esas son las razones, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Esto está creciendo de una manera monstruosa. Monstruosa. Y no todos se van a poder meter, ¿ok? Va a llegar un momento en el que uno se va a volver excesivamente selectivo. Y eso ustedes lo pueden ver en Instagram, ¿ok? ¿Qué sucede en Instagram? Sucede algo muy curioso, que no sucede en las otras redes sociales. En las otras redes sociales, tú le permites a la gente que te siga, y te importa un huevo cada vez que empiezan a llenar el feed, el feed de posts. Te importa un huevo, no te interesa en realidad. Pero en Instagram la cosa es diferente, ¿ok? En Instagram tú solamente buscas ver las cosas de la gente que a ti te entusiasma, ¿ok? No te gusta mucho ver un post de una persona que realmente no te llama la atención, ¿ok? Por eso Instagram es muy selectivo en cuanto a quién te sigue. Porque te pueden llenar el feed de fotografías o videos que no te interesan, que realmente te importan un carajo, ¿me entiendes? No te dicen absolutamente nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Con el paso del tiempo, se van a ir metiendo muy pocos y cada vez van a ser menos. Y no va a haber espacio para todos. Va a haber un grupo que va a terminar llenando un espacio nebuloso donde la audiencia no va a finalmente terminar decidiendo qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere ver. Es un poco una suerte de audiencia mediocre que no toma la decisión de qué cosa es lo que realmente le entretiene o qué cosa es lo que realmente quiere aprender. Pero siempre hay un grupo muy selectivo que sabe perfectamente lo que está buscando, sabe la hora a la que va a encontrar ese video o cosas por el estilo. Sabe a qué hora va a publicar determinado youtuber o fulano que publique, fulano X. Y solamente siga a esa gente y no va a seguir a terceras personas. Olvídense, no va a suceder, no va a suceder. Peor aún, cuando se trata de un celebrity, no tienen tiempo para seguir a terceras personas. ¿Y qué es lo que sucede? Yo lo vengo diciendo. Todos estos celebrities, toda esta gente que tiene muchos followers y cosas por el estilo. Esta gente no está pensando en ti, loco. Yo soy el único tarado que le responde a la gente que me escribe. Yo soy el único tarado. Nadie responde. A la gente le importa un huevo comunicarse con su audiencia. Uno que otro responde. Uno que otro, loco. Uno que otro. Uno que otro. Todo el mundo piensa que tiene algo que decir. Y no es suficiente con que lo digas. Lo tienes que decir bien, claro, conciso. Y tiene que tener contenido, tiene que tener fondo. Tienes que saber de dónde vienes, de dónde apartes, hacia dónde, por dónde te diriges y hacia dónde te diriges y cuál es el destino final. El puerto al que vas a llegar y a anclar el buque. Eso es muy importante. Es importantísimo. ¿Ok? Entonces, es a partir de ahí que la gente te empieza a seguir. Yo tuve mucha suerte, por supuesto. Yo irrumpo con mi Oscars. Venta de automóviles cuando no tenía competencia en castellano. Yo tenía mucha competencia en inglés, vamos. Tenía diez fulanos por acá, en Estados Unidos. Dos en Canadá y dos en Australia y dos en Inglaterra. Y tenía dos o tres competidores en portugués, en Brasil, que ni siquiera eran competidores en portugués, ojo, eh. Porque no tenía un canal profesional, yo fui la primera persona que lanzó un canal profesional de venta de automóviles, de cómo vender automóviles en castellano para el mercado hispanoamericano. Por eso tuve mucha suerte. De hecho, mi canal no es tan grande, pero la gente que me sigue es gente de ventas, es estrictamente gente de ventas. Estrictamente, que si a mí me gustara Facebook, que yo no tengo Facebook, porque no me gusta eso, me digo eso porque no me gusta, nunca me gustó, yo tendría un following de la puta madre, de la puta madre. Tendría todo un grupo, ¿cómo se dice? Un grupo de gente que, ¿cómo se dice? Es que ni siquiera conozco los términos de Facebook. Un Facebook group, un Facebook group. Tendría hasta eso, pero como no me llama la atención, no tengo nada de eso. Lo mío es YouTube, ¿ok? Pero yo me logré meter por esa razón, porque yo tenía un... porque irrumpí en un momento adecuado, un momento adecuado donde no tenía competencia, ¿ok? Y muy poca gente realmente hablaba de este tema. La gente que hablaba de este tema decía, pero tú es y medio, no les interesaba en realidad el tema. A mí sí me interesó y me interesa y me va a seguir interesando. Me encanta todo lo que tiene que ver con la venta de automóviles. Más que los automóviles, la venta de automóviles. Yo no soy una persona que se adhiere a un vehículo, ¿no? Eso a mí no me llama la atención para nada. De modo que va a pasar el tiempo y van a ser muy pocos los que van a quedar, ¿ok? Los que van a subsistir. Bueno, aquí también está el tema de survival of the fittest, ¿ok? La supervivencia es el más fuerte. Lamentablemente en social media, en las redes sociales se da y se da mucho, ¿ok? De una manera muy asolapada, ¿ok? De manera subliminal se da. Hay una competencia artera, violenta, virulenta, ¿ok? Que siempre encontramos en todo lo que tiene que ver con social media. De modo que son muy pocos los que se van a quedar. Mucha gente va a ser desplazada, ¿ok? No van a encontrar un espacio donde colocar sus videos porque ya no los va a ver absolutamente nadie. Es un poco el futuro de lo que viene en YouTube, ¿ok? Se va a volver excesivamente selectivo. La gente ya va a ir directamente a lo que le llama la atención, a lo que le interesa. Algunos van a poder sobrevivir y algunos van a ahí remar un poquito a ver si por ahí se meten, 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 meten la cabeza, ¿no? Pero que esto está complicado, está complicado. Yo aliento a la gente que tenga ganas de lanzar un canal de YouTube, yo los aliento, pero asuman las consecuencias. No es tan fácil en este momento, no es tan fácil. Por lo que se viene, se viene una capacidad de selectividad de parte de la gente muy jodida. Ni hablar con el Artificial Intelligence, eso está jodido, jodido, jodido. Ya el tema de Alexa, me muero con lo que se viene. Ya eso es una locura. Ya que tú le digas directamente, loco, ponme fulano, mengano y sultano. Loco, tocame esto, no, ya eso es una locura, es una locura, es una locura. Yo tengo uno ya en casa, no lo he instalado todavía. Hasta miedo me da, miren lo que les digo. Hasta miedo me da, los dejo, yo soy Miguel. Para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Esta vez nos metimos en todo el tema de social media. Ya regreso, chau, chau. Gracias.